Ayer, mientras escogían qué participantes iban a enfrentarse en la prueba contra el equipo del PIBE, el equipo del Tino, pues obviamente dialogó a quienes querían que fueran a participar. Vimos cómo Natalia sugirió a Luisa y a Darlene, ignoró a Madrid. Después Madrid sí le reclamó y le fue diciendo de frente. Y le dijo, yo voy a ser muy sincera, yo siento que a Natalia le está incomodando que yo vaya a las pistas. Natalia se hizo la sorprendida y le dijo que no, que jamás. Madrid le dijo que sí, que ella ha notado eso y que ella siente que ella ha hecho un buen desempeño y no cree que la actitud de Natalia sea la correcta. Natalia le aclaró que no, que simplemente pues ella apoyó la decisión que estaban tomando sus compañeros, pero que ella no tenía nada en contra contra Madrid, que no se lo tomara personal. Pero a Madrid parece que no le creyó nada, porque si ella lo dijo es porque ella en varias ocasiones lo ha sentido. ¿Será cierto que Natalia le está incomodando que Madrid tenga más protagonismo que ella? ¿Será que le está dando como cierta envidia? ¿Ustedes qué opinan? ¿O será que Madrid se está imaginando cosas que no son? ¿Qué han notado ustedes? ¿Cuándo han habido estos momentos han notado que pronto Natalia ha querido hacer un lado a Madrid o no? Déjenmelo saber en los comentarios.